¿Cómo están? Soy Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón. Hola, soy Miguel Alba, director de marketing para Google en México. ¿Qué tal? Soy Jaime Alverde, director general de Office Depot. Hoy estamos muy entusiasmados. Muy entusiasmados. Sí, porque unidos invitamos a la sociedad a un desafío. Estamos arrancando el desafío del mapatón, un mapa de inclusión que entre todos los mexicanos vamos a construir. El reto será mapear 10 mil lugares accesibles para personas con silla de ruedas. Sabemos que es un reto ambicioso, pero juntos podemos alcanzarlo. Toma tu celular y entra a teletón.org, diagonal, mapatón. Únete, vamos a construir un país verdaderamente incluyente.